Con 801 votos a favor y 661 en contra, los académicos sindicalizados de la Universidad de Sonora se proclamaron por el estallamiento a huelga a partir de las 17 horas de este jueves. Los maestros agremiados a esa organización sindical rechazaron el ofrecimiento de un 3.8% de incremento salarial y de 2% de diversas cláusulas del contrato colectivo. El paro de labores indefinido afectará a más de 33 mil estudiantes, mismos que se encuentran distribuidos en los seis diferentes campus de la máxima casa de estudios de la entidad como Hermosillo, Caborca, Nogales y Santana, Ciudad Obregón y Navojoa. Los ayuden los estudiantes, así como saben hacerlo ustedes, manejando las redes, todo este tipo de cosas que van a generar la depresión. No es cierto que estamos viviendo mucho, es más bien un capricho de la humanidad de no haber cumplido un acuerdo que hizo con el gobierno, con el secretario del gobierno, con el secretario del trabajo y que se les dijo en la mañana y por eso estamos viviendo. Pues ya dependerá de si ellos quieren o no, vamos a buscar una estrategia para hacer que nos apoyen los estudiantes, que nos apoye la sociedad, que nos apoyen los diputados, que nos apoye todo aquel que quiera que este conflicto se resuelva rápido. ¡Gracias!